Música Buenas amigos y amigos de Youtube, que tal estáis? En esta ocasión os traigo un desafío de la mano de Gato Game en The Last Blade 2 Juego de Arcade, yo estoy usando la versión de Neo Geo Donde debemos de superar su marca, de no perder en dos rounds Bueno, ningún round de los dos, en dos rivales Hace años que no juego Estoy muy chungo todavía de la garganta Así que voy a procurar hablar lo mínimo Y espero que lo disfrutéis Es que todavía no me he llegado a recuperar Y vamos a ver que tal se nos da este juego de pelea Está en dificultad predeterminada, como dijo el señor Gato Yo me he cogido a este player, que era el que yo me cogía en su época Sezuna No me acuerdo de los especiales ni nada, no, pero Me acuerdo del control del juego Es un juego muy rápido, como estamos viendo Gráficamente, típico de SNK No sé si decirlo Juego extremadamente rápido, estilo King of Fighters Y parte de Samurai Shadun Pero en esta ocasión estamos ante una historia muy diferente A lo que estaríamos acostumbrados a ver Es un juego de movimientos super fluidos Muy, muy bueno a la hora de combinar Como estáis viendo Bueno, como habéis visto antes, ahora no me está combinando nada Ninguno de los golpes Lo que no puedo es perder ningún round Lo que no me sale tampoco son los especiales Ahí está Y a ver Ah, se me queda Se me ha quedado el tío vendido Bueno El primer rival Se ha ido lejos Vamos a ver que tal el segundo Este me recuerda a Raiden del Mortal Kombat Un ninja Bueno, un ninja Un samurái No más que nada Con el gorro de Raiden Me estoy dando cuenta que el especial no me está saliendo Y le estoy dando a la combinación Todavía no sé por qué coño no sale el especial Ay, no me va a salir el especial Bueno, le he ganado ahí Otro menos A ver hasta cuál llego Movimientos son super rápidos Hay veces que no veo al rival De lo rápido que llega a ser ¿Eh? Ah Dios, me ha cogido ahí Ahí está Guau Me está dando ahora bien ¿Eh? Guau, tío No, 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 no Joder Es que el movimiento del rival es No te cacho ¿Dónde? Ahí está Muere Bueno, ya en teoría Ha superado el desafío de gato Pero hay que seguir a más A ver hasta dónde llego Ah, buah Vale, empezamos A partir del tercer rival La cosa se pone peor Como en todos los juegos típicos de pelea No, antes que iré Estar quieta Vaya tela Pero vaya tela Vaya No doy una ahora Vaya Vaya de mí Como la coja bien por banda Va a colgar Nada No lo he dado Vaya tela Ya he perdido Por buena paliza Es lento Pero la hora de combinar Es buenísimo este personaje Es lo que tiene Ahí Ay, me la corta No sé lo que ni ella Me había cortado el especial Vaya, vaya, vaya Vaya ¿Eso qué carajos? No, no No voy a pasar de aquí Lo dudo Bueno Amigos y amigas de YouTube Yo me despido aquí Y hasta el tercer rival Gato Desafío superado Nos vemos en el próximo vídeo Música Música